Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ingresó el estudio de la reforma constitucional en el estado de Baja California, por la que se amplió de 2 a 5 años el mandato del gobernador Jaime Bonilla. Así, después de someterlo a análisis, el Pleno determinó por unanimidad que esta reforma usó la Constitución para violar la Constitución misma, maquinando un fraude que viola el voto popular, aumentando por más del doble el periodo por el cual fue electo el servidor público. Por lo tanto, se declaró inválida la llamada Ley Bonilla, que pretendía mantener al gobernador en un plazo ilegal. La ministra Yasmín Esquivel Mosa afirmó en este marco que, independientemente de la región geográfica, los órdenes constitucionales rigen la vida de la nación. El marco normativo permite, dijo, vivir en seguridad jurídica y, como tal, ningún poder puede extralimitarse en sus facultades, violando la Constitución. Compartió la declaración de invalidez de esta ampliación del plazo a la gubernatura baja californiana y sentenció que no se debe alterar la voluntad popular. Apliquemos nuestra Constitución y se respeten los procesos electorales. No se debe alterar la ley ni violentar la voluntad popular. Vivamos en un Estado constitucional de derecho. Gracias.